El Clúster Audiovisual de Canarias, CLAC, aglutina a empresas y profesionales del sector audiovisual en las islas. Por medio de CLAC y Acción, el programa que les ofrecemos a continuación, queremos poner en valor nuestro sector ante la sociedad y para ello les proponemos un peculiar recorrido por la vida. Hemos reunido a personas con una trayectoria interesante. Con ellas charlaremos sobre temas esenciales como el amor, el humor, la salud, la infancia, el futuro y de cómo el cine, la televisión o internet están presentes en nuestro día a día y forman parte inseparable de nuestra cultura. Kiko Barroso charlará con ellos desde la inocencia recobrada de un columpio. También conoceremos a talentos del cine y el audiovisual canario que desarrollan su actividad dentro y fuera de las islas y pulsaremos la opinión de la calle. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pues CLAC y Acción. El vaivén de nuestro columpio nos lleva hoy a un tema muy necesario, la salud. La salud es la mayor preocupación de las personas, es lo que más deseamos para nosotros mismos y para nuestros seres queridos. Buena alimentación, control del estrés, contacto con la naturaleza, vida dinámica y disfrute del ocio y la cultura son claves importantes para mantenerse sano. En el audiovisual, la salud, la enfermedad y la profesión sanitaria han sido siempre temas recurrentes. Es además una herramienta pedagógica muy efectiva para difundir información necesaria y hábitos de vida saludable. El audiovisual, como parte importante de la cultura, es también una medicina para el espíritu. Cada vez más, la medicina entiende al ser humano como un todo que no puede compartimentarse. Todos los órganos del cuerpo están conectados entre sí, con la mente y con las emociones. Nuestra invitada de hoy lo tiene muy claro. Belén Alonso es médico internista del Hospital Doctor Negrín y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas. Ella vive con pasión la medicina y utiliza un método muy efectivo con sus pacientes y estudiantes. Le receta películas. Y la medicina en el cine son desde luego dos viejos conocidos, dos grandes amigos. Dos grandes amigos que lo han sido desde la historia del cine, muy desde los inicios ya había películas sobre la temática de medicina, de salud, de enfermedad y esta relación pues se ha mantenido en el tiempo y seguirá porque hemos visto que en los últimos años la explosión de películas que trataban sobre esta temática pues han ido en aumento muy significativo. Claro, porque lo cierto es que tanto la medicina como el cine han evolucionado infinitamente. Han evolucionado infinitamente y prácticamente a la par. Hay que recordar que las primeras películas con cine mudo pues hablaban de temas tan importantes como la alimentación que eran temas candentes en la sociedad del momento y después pues con la primera y la segunda guerra mundial pues hay multitud de películas en las que aparecían los médicos de guerra, las enfermeras atendiendo pues a los soldados heridos y a medida que ha ido avanzando la medicina que han ido desarrollándose las distintas especialidades como la cardiología, la cirugía cardíaca o la neurología pues han ido apareciendo películas tan importantes o conocidas para todos pues como despertares. O la medicina interna de la que tú eres una crack. O la medicina interna que bueno pues es la clave de toda la medicina y de la que han salido todas las especialidades y sin duda pues también tenemos ejemplos en el cine y en el cine muy reciente pues como un reciente medicina interna en El buen doctor, una película de tan solo hace tres años por ejemplo. ¿Y ha sido justo el cine con la medicina? ¿Ha estado bien documentada? Bueno pues como la vida misma hay películas que se han acercado, que se han aproximado mucho mejor a lo que es la enfermedad, el enfermo y su entorno y ha habido otras pues que se han alejado un poquito más de esta realidad como todo en la vida. ¿El cine cura pero hablando de medicina también enseña? ¿Tiene un componente pedagógico? Tiene un componente pedagógico muy importante que se está utilizando pues en los colegios, en la enseñanza secundaria y también en la universidad, no solo en las ciencias de la salud sino también en otras enseñanzas como puede ser pues la abogacía y no cabe duda que no solo tiene esta finalidad didáctica o docente sino que también el cine pues nos puede curar o nos puede aliviar el alma y nos puede ayudar a volvernos a ser mejores personas. Es lo que se conoce la cineterapia que es una herramienta que están utilizando muchísimo en los últimos años los psicólogos. ¿Y puede también el cine ayudar a entender la enfermedad, lo que nos pasa? Claro que sí, no cabe duda que pues cada proyecto cinematográfico es en sí mismo un escenario de una patología, de una enfermedad en la que tenemos un personaje que es el paciente, el entorno que tan importante pues resulta para los profesionales sanitarios, lo que son pues familiares directos, cuidadores, personas que están próximas al enfermo, que a mí me gusta más hablar de la persona enferma y todo ello pues se nos permite ponernos en los distintos roles viendo pues una película y además sintiendo, generando emociones y sin duda pues el cine es un idioma que entendemos todos, es un arte que nos divierte, que nos entretiene, que nos hace sentir, que nos alegra, que lloramos y sin duda pues esto para la medicina pues es una herramienta muy muy potente. Tú eres muy conocida en todos los círculos médicos, los círculos clínicos porque impartes conferencias en muchos congresos para colegas tuyos, para médicos, utilizando como eje principal películas para hablar de determinadas patologías. Exacto y también pues los pacientes lo saben y pues no solo receto medicinas en forma de fármacos o píldoras, receto pelis y además pues incluso a familiares o a personas que les toca por su situación pues una enfermedad como puede ser pues el Alzheimer o una enfermedad maligna como el cáncer pues les recomiendo que vean una serie de películas o de cortos porque muchas veces interpretamos película con largometraje pero muchas veces son cortos o incluso spots publicitarios que son capaces pues para nosotros los sanitarios pues de transmitir ese mensaje que a lo mejor por falta de tiempo en la consulta por muchos factores pues no lo podemos llevar a cabo dentro de la consulta y sí, sí que receto películas. Eso está bien porque a veces los médicos, no digo que sea tu caso, pero a veces los médicos hablan y solo se entienden entre ustedes, entre médicos. El SID ha sido como un poco más generoso en cuanto a la dialéctica para que todos entendamos lo que pasa. Claro, nos sirve muy bien pues para reflejar esas realidades y sobre todo para las personas que están más ajenas a la enfermedad entonces ven como una persona enferma recibe ese diagnóstico y además hay películas que ilustran muy bien como es esa relación médico-paciente a veces un poquito compleja porque es cierto que esa jerga ese vocabulario que utilizamos los médicos para referirnos a las enfermedades, a los síntomas, son un poquito raras si uno no está familiarizado y en las películas se ve muy bien y esto sirve pues para las actividades que organizamos, ponencias, talleres u otro tipo de actividades, pues poner esos fragmentos e ilustrar pues de una forma inmejorable pues lo que está ocurriendo en esa película que al final es lo que ocurre en la vida misma. ¿Y cómo es ese momento cuando le dices a los pacientes, a los familiares, oiga, a la farmacia sí pero también al videoclub? Pues generalmente vamos puedo decir que casi el 100% de las veces se lo toman muy bien. Yo creo que conseguir pues conectar, empatizar con el paciente desde el principio pues es fundamental para los médicos y para el resto de profesionales sanitarios y que les des un plus, que les des algo extra que no solo sea en una píldora, en un blister pues lo agradecen mucho y además pues nos sirve para ilusionarlos, ¿no? En una época en la que vivimos pues reilusionarse es fundamental y entonces yo les pongo tareas, aparte de que hay que hacer pues un plan de salud o de cuidados pues el hecho de que pongan interés o de que vean otras enfermedades y otros escenarios porque a veces el paciente solo ve su realidad, se encierra en sí mismo y no ve pues otros escenarios y eso también lo agradecen, lo agradecen mucho y lo cuentan en la consulta. Y no corres un poco el riesgo, como me digo, de que el paciente sepa tanto más que tú que luego llegan a tu consulta y te dicen doctora, tengo exactamente esto porque yo lo he visto en la peli. No, pero muchas veces sí que me dicen de películas que si las conozco, que si no las he visto que cuál me parece su opinión y además a mí me sirve para romper un poquito la tensión no cabe duda que la persona, el paciente cuando va a la consulta pues va con miedo, con tensión no sabe lo que va a ocurrir y pues utilizar el cine y las películas, algo que todos entendemos y hay películas que todos las hemos visto y es muy fácil hablar de ellas, pues sirve para romper muy bien el hielo. ¿Por qué no sigue costando tanto hablar del cáncer? ¿Por qué sigue siendo una palabra casi maldita cuando ya cáncer es esperanza, no es igual a muerte? Pues sí, a 2014 pues es una de las palabras tabú en medicina y pues esa asociación con una enfermedad de mal pronóstico que lleva inherente pues características nefastas para la persona pues sigue haciendo mucha mella a pesar del gran desarrollo que ha habido en la medicina en este sentido y el cine tampoco ha sido ajeno a esto, tenemos películas muy muy recientes como 50-50 en la que un chico joven y hemos hablado de ella en la radio pues tiene un tumor de espalda y vemos cómo se enfrenta a todos los tratamientos que le ofrecen, quimioterapia, radioterapia o la propia cirugía y cómo pues no todo tiene que acabar mal. Hoy el cáncer si lo detectamos a tiempo y por ejemplo pues el cáncer de mama que hay muchas películas en el cine que retratan esta enfermedad pues si se detecta a tiempo la curación es del 90% por tanto pues no se entiende todavía que como sociedad pues asociemos pues cáncer con la palabra muerte por ejemplo. En Canarias una prevalencia del cáncer de mama elevadísima respecto al resto de España. Elevadísima y que una de las posibilidades que se está barajando pues son las altas cifras de obesidad que tenemos en el archipiélago y sí que está claramente relacionada la obesidad con el cáncer de mama por tanto como como médicos y como profesionales de la salud tenemos que trabajar aún más si cabe en promover hábitos de la salud y aquí que tenemos sol buen tiempo todo el año pues tenemos que caminar y que hacer una vida mucho más saludable y comer bien. Estos meses atrás ha hablado mucho ya sabes del ébola esa epidemia terrible que está azotando África también ha sido tratada por el cine no exactamente con el ébola pero sí con otras patologías muy similares sí con otros virus muy similares y ya pues incluso entrando en el género de la ciencia ficción y películas de hace muchísimos años pues de virus mortales que incluso acababan pues con todo el planeta tierra pero hay ejemplos muy recientes que ilustran pues incluso la forma de transmisión del virus del ébola y cómo pues se podría actuar a nivel a nivel nacional a nivel internacional pues con el organismo mundial de la salud o con otros organismos encargados de gestionar pues estas epidemias estos brotes. El cine como salud el cine como pedagogía respecto a la medicina tus colegas médicos cómo responden cuando a los congresos les llevas estas ponencias? Pues resulta muy atractivo como tema porque es un tema bastante novedoso pues en el mundo de la medicina en el que pues a veces nos perdemos en estudios científicos en cifras en análisis estadísticos pues en irnos a una vertiente más humanística de la profesión y acercarnos al cine al principio esto de medicina y cine no lo entienden mucho pero después de la actividad pues como ocurre pues en otros foros pues se tiene una gran aceptación que nos gusta mucho y pues que cada uno también propone sus películas y no cabe duda que a todos nos han acompañado pues a lo largo de la vida títulos que nos han ayudado pues a afrontar situaciones a encontrarnos mejor o pues a pasar un buen rato. ¿Qué te parece el Dr. Howe? Es internista como tú, pero tú tienes mejor carácter, eso también es verdad. Es internista, es experto en enfermedades infecciosas y en enfermedades del riñón, es una serie de culto, gusta muchísimo a todo el mundo como personaje pues irreverente, mal educado, bueno, impensable encontrar un médico así en ninguna parte del planeta Tierra, pero pues está muy bien hecha, los casos son extraordinarios pero son reales, están basados en hechos reales y se ve que tienen un equipo de asesoramiento científico realmente bueno porque no hay errores en cuanto a los capítulos pues reflejan muy bien lo que son las enfermedades, eso sí, son muy raras y muy extraordinarias. Lo que pasa es que luego mucha gente quiere irse a curar con el Dr. Howe porque en un capítulo no te cura, las cosas en la realidad son un poquito más lentas, ¿no? Sí, acaba en un quirófano o acaba él mismo pues haciendo cualquier técnica, bueno, también nos sirve mucho el Dr. Howe para distendernos en lo que es la consulta. Tú además también tienes otro compromiso importante y es con el saber porque eres profesora asociada a un departamento en el que enseñas medicina desde tu experiencia en Mozambique, ¿cómo es esa experiencia de enseñar a futuros médicos? Bueno, pues uno se da cuenta cuando empieza a recorrer mundo que al final todos somos iguales y que todos tenemos los mismos intereses y los mismos anhelos en Mozambique, pues desafortunadamente tienen menos posibilidades socioeconómicas que nosotros, estamos allí desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un proyecto de cooperación internacional y es un proyecto docente, entendemos que la mejor ayuda humanitaria es ayudarles pues a crecer y a poder ser independientes de manera que ahora estamos formando a las primeras generaciones médicas de una zona muy importante del país que está en pleno desarrollo económico porque tienen muchas riquezas en su entorno como son las minas de carbón y lo que pretendemos es que estas primeras formaciones pues a su vez se conviertan en docentes de las siguientes generaciones y también con ellos hablamos de cine, en su caso ponemos fragmentos, ponemos trailers en portugués que es el idioma oficial de ellos, aunque entienden perfectamente el castellano pero por diferencia les llevo trocitos en portugués. ¿Y flipan un poco cuando llevas ese material didáctico, trozos de película? Ellos flipan y se emocionan con todo, la verdad es que tienen una ilusión en su cara y tienen unas ganas de saber y de crecer que son admirables. ¿Frustra cuando no se puede hacer nada para evitar la muerte cuando la medicina solo puede, y digo solo como si fuera poco, ayudar a bien morir? Claro, de hecho pues uno cuando sale de la facultad parece que le han puesto el casco y que ponen así o para curar, y después pues uno se da cuenta en el día a día que no siempre podemos curar, y cuando no podemos curar pues ya lo decían los médicos clásicos, pues tenemos que aliviar, y dentro de esta fase de la enfermedad, y es muy difícil como médicos porque nos gusta hacer, hacer, intentar pues mejorar el estado de salud de las personas, pero cuando no se puede pues sin duda también la interrelación con los familiares y el buscar lo mejor para el paciente pues es también una laguna muy importante, muy bonita y que esto pues se aprende en el día a día. Sí, porque esta es una laguna también que todavía está por experimentar la empatía de los médicos, la capacidad de comunicar con el paciente, que a veces no digo que no quieran sino que no saben. Exacto, y de hecho pues en los nuevos planes de formación de los estudios de medicina, pues y era una demanda que habíamos hecho muchos compañeros, pues es el fomentar las habilidades comunicativas. Sin duda un médico tiene que estudiar mucho, tiene que tener muchos conocimientos, y esto se lo decían los estudiantes en Mozambique y lo decimos aquí también en la universidad, pues primero hay que ser un buen comunicador, un médico puede saber mucho, puede contar o disponer de los últimos tratamientos, pero si no sabe comunicar, pues esa relación médico-paciente va a fallar, esa relación médico-paciente es mágica, porque si no yo diría que los médicos no existiríamos, tendríamos máquinas dispensadoras, marcaríamos tos, flemas, fiebre y nos saldría... Tiempo al tiempo, alguna peli lo contará, espero que no pase en realidad. Bueno, que sean drones ayudadores. Déjame que recuperemos lo de la formación, porque por ejemplo sabemos que la Universidad de la Farmática de Gran Canaria es una optativa esa asignatura de empatía, casi tendría que ser una de las obligatorias de las troncales. Bueno, hay muchas asignaturas dentro de lo que es el plan formativo, para mí lo positivo es que ya estén dentro del plan formativo y el resto se andará. Lo primero es arrancar, es dar el primer paso, de hecho hay otras asignaturas como puede ser el humanismo, como puede ser la medicina internacional, hay muchas asignaturas, hay que formarse muy bien en muchas de ellas, son seis años de estudios universitarios y aunque sean optativas, tienen muchísima aceptación en el alumnado y también estamos planteándonos introducir el cine, como no, en la facultad. Sí, de momento como optativa, ojalá que luego sea también como... Obligatoria. Por la capacidad pedagógica. Doctor Alonso, qué bien suena eso, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pero como doctor Alonso es la primera vez que estás en un columpio. Bueno, en un columpio como este, pero he estado en muchos columpios, y no pregúntaselo a mi madre que me he sufriado. Pero ya de mayor has estado en columpio. No, de mayor no. Por eso te digo que como doctor Alonso es tu primer columpio. Ah, sí, como doctor Alonso sí. Oye, pues está bien que tu primer columpio sea en nuestro columpio, porque la primera vez nunca se olvida. No, no, desde luego yo no lo voy a olvidar. ¿Nos remamos? Vale. Venga, que yo tengo como con muchas ganas así como lanzada de... Yo me aparto y tú te lanzas. Venga. A la de tres. A ver si nos chocamos. Oye, yo he sido más valiente. ¡Oh! Bueno, hay muchas películas sobre el tema de la salud. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en una película canadiense, ¿no? Que él elige como quiere morir, ¿no? Aunque eso se trataría un poco más que de la salud, un poco más del general. También estoy pensando en el documental de Las alas de la vida de Tony Canet, que narra el proceso que le va a llevar a la muerte a un médico, Carlos Cristos. Que pensando eso le cuentas a alguien que es una película que habla de su proceso hasta la muerte y, vamos, se mete debajo de la cama y no quiere salir. Que, sin embargo, es una de las películas más optimistas que he visto. Vine a decirte que los seres humanos tenemos que entender que nuestro... Bueno, la esencia es irnos, que no seas aquí para siempre. Y que una vez reflexionado sobre esto, bueno, pues cada uno tiene su vida, pero que sepamos todos muy claramente que aquí estás un rato. Entonces, si estás un rato, pues no te vayas con la tumba con mil millones, que signifique la pobreza de los demás. No sé, ahora mismo me viene a la mente camino, que de una chica, una niña con una leucemia, un tumor, bastante fuerte, una española, y no sé, me llevo bastante. Pues mira, lo primero que me viene a la cabeza es Mar Adentro, pero probablemente más cosas documentales, sí. A los 14 años, el inglés afincado en Gran Canaria, Richard Leacock, filma Canary Bananas, 1935, donde en ocho minutos cuenta el proceso de recolección, empaquetado y transporte de los plátanos de la finca de su familia, establecida en Galdar. Leacock se convertiría en uno de los principales documentalistas del cine mundial. Mi nombre es Félix Sabroso, soy guionista y director de cine de Las Palmas de Gran Canaria. Mi experiencia rodando en las islas consiste en mi quinto largometraje, La Isla Interior, en el que tuve la posibilidad de rodar en Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que fue una experiencia bastante intensa. Creo que del resultado de eso salió probablemente la película más madura que compartí con Duny Ayaso. Tuvimos muchísimas facilidades, aparte, por parte de muchos medios allí para poder rodar. Y luego hay un gran equipo de profesionales con el que pudimos contar, porque hay gente formada en Canarias para enfrentarse profesionalmente a un rodaje. La gente que trabaja allí tiene ganas de trabajar y tiene ganas de entregarse a los proyectos. Y ahí se crea una atmósfera de trabajo muy agradable y muy a favor de obra. E incluso además también a la hora de conseguir localizaciones se facilitan mucho las cosas. Estoy planteándome seriamente la posibilidad de volver a rodar en Canarias. Tengo ahora mismo una película que se llama Miedo, que también pretendo rodar en la isla de Gran Canaria. Es un lugar donde podemos rodar con bastante comodidad. No solo acompaña a la luz y el clima, sino que hay una diversidad de localizaciones que te permiten rodar desde campo a desierto seco, a mar, playas y paisajística urbana. O sea, se está convirtiendo en un lugar natural de rodaje las Islas Canarias para el cine español y para el cine internacional. O sea que allí nos veremos de nuevo. A mí me gustaría ver más historias como Iris. La película de Iris es muy bonita. También Amor, que salió en el 2012. No recuerdo exactamente de qué director es. Pero salió una película llamada Amor en el 2012 y otra llamada Iris. Que están relacionadas también con lo que dije antes. Es decir, la vejez tratada desde el punto de vista de una mujer que sufre esas ciertas degradaciones de la memoria. Me gusta mucho el tema de la memoria, volver a ella. Yo creo que ese tipo de película se debería ver más. Hola, soy Kira Miró. Soy actriz, nací en Las Palmas de Gran Canaria. Y pasé toda mi infancia y mi adolescencia en Vandama, en el campo, rodeada de perros, caballos y naturaleza. A partir de los 16 años me trasladé a Madrid por motivos laborales de mi madre. Y bueno, con toda la pena del mundo, tuve que dejar mi tierra, mis amigas, mi mar, para mudarme a la capital. Terminé tercero de BUP aquí, ICO. Y luego empecé en la escuela de Cristina Rota. Realmente yo nunca quise ser actriz. Yo vengo de familia de artistas. Mi abuelo era pintor, Baudilio Miró Mainó. Mi tía es cineasta también, María Miró. Mi madre es directora de producción. Pero yo nunca me lo había planteado. Mi hermano sí, desde toda la vida quiso ser actor y yo no. Pero por circunstancias de la vida, lo que yo, de lo que más o menos me podía gustar como carrera universitaria, no me llegó la nota. Y bueno, decidí probar en la interpretación, siguiendo los pasos de mi hermano, en la escuela de Cristina Rota. Y una vez allí descubrí que era mi pasión, que me encantaba, que disfrutaba muchísimo interpretando y metiéndome en el papel de cada personaje. Y descubrí que ese era mi sueño y que quería dedicarme a ello y luchar por ello cada día y duro. Hice muchísimos castings, muchísimas puertas que se me cerraron, muchísimos nos. Pero no decaí, seguí luchando y un buen día, después de tantos no, vino un sí y me salió mi primer proyecto en televisión, que fue Desesperado Club Social. Fue una gran escuela, la verdad, porque perdí el miedo al ridículo, perdí el miedo a las cámaras, aprendí el oficio de la televisión, hacíamos de todo, era un magazine juvenil. Luego vino un primer gran proyecto de cine con un director argentino que se llama Sergio Renan. Compartía reparto con Ramón Langa y Charo López. Y bueno, fue bonito porque era un personaje muy pequeñito, pero que me permitió aprender de los grandes. Entonces, vinieron algunas películas, algunas series de televisión, pero me gustaría resaltar la película de Crimen Perfecto de Álex de la Iglesia, donde también compartía, es un gran director español y que fue el primer gran director español con el que yo trabajé. Un personaje al que le tengo mucho cariño es uno que realicé en la película Quiereme, con el director Vedado Campos, un director argentino, y compartí reparto con Darío Grandinetti, que es un actor maravilloso, con Ariadna Gil, con Juan Echanove, y me metí en un personaje muy dramático, una mujer depresiva, a punto del suicidio. Una película a la que también tengo mucho cariño se llama Rivales. Es una película que rodeé con Fernando Colomo, muy coral, acompañada de Santi Millán, Gonzalo de Castro, Goya Toledo, María Pujalte, o sea, muy coral y muy grandes actores. Hacía un personaje muy divertido, que era una mujer con patologías depresivas y miedo, o sea, tenía brotes violentos ante las miradas lascivas de los hombres y, bueno, tenía serios problemas con eso y le daba por pegar cuando creía que un hombre la estaba mirando con ojos deseosos. A mí cuando me llamó mi representante y me dijo, hola Kira, ¿qué? ¿Pedro te quiere ver? Fue como, ¿qué Pedro? No, no, ni por nada pensé que era Pedro Almodóvar, ¿no? Y sí, era él. Fui a hacer una especie de casting, que no era un casting, era una lectura de lo que iba a ser la secuencia en sí. Y la verdad es que enseguida me dijo que el papel era mío, me llevó a maquillaje, y fue una experiencia muy bonita porque me trató muy bien, yo hacía de Canarias, era la primera vez en toda mi carrera que hacía de Canarias, he hecho de todo, de venezolana, de peninsular, pero de Canarias nunca y él la quería muy Canarias, entonces adaptamos un poco el guión y maneras de expresarse y palabras que las hice más canarionas y eso a él le encantó, ¿no? Y como pueden ver, he trabajado mucho con muchos directores de la península, de Argentina, pero Canarios no, entonces ya que estamos en Canarias hago un llamamiento a los directores canarios, que tengo acento, que estoy empadronada en Canarias, y que me encantaría trabajar en mi tierra, la verdad, me encantaría, así que nada, ahí queda eso. En 1934, el poeta André Bretón trae a Canarias una copia del filme de Luis Buñuel, La edad de oro, 1930, para la exposición surrealista de Tenerife de 1935. El retorno de la película se ve truncado por el inicio de la Guerra Civil Española en 1936. Se cree que fue enterrada en algún lugar del barrio de Arenales de las Palmas para evitar represalias fascistas. Hombre, el marido de la novia, era algo así, que era argentina, de una señora enferma de Alzheimer, sí, esa película, la me tocó mucho, de cerca, sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa problemática la he vivido muy cerca. Entonces, pues, no sé, tienes mucho más sentido empático, ¿no?, de ponerte ahí, ¿no?, y, pues, vivir toda esa situación, toda esa circunstancia. Bueno, me llamo Giuseppe Laquiliu y nací en 1948 en Barcelona. Empecé a hacer cine allá por el 68, es decir, el momento ácido de las Revolta Juveniles, y el momento también del nuevo román, de los nuevos cines, de Godard, de René, todo ese tipo de cine que me influyó mucho y yo creo que tengo una deuda en todo el cine que he hecho a partir de ahora, sobre todo de investigación, de nuevos lenguajes, de probar siempre cosas nuevas. Hice en aquella época unos cuantos películas en 8 milímetros, una en 16 milímetros, y luego, en el año 73, me desplacé y vine aquí a trabajar a Tenerife, y aquí, pues, también seguí rodando. Mi tarjeta de presentación fue el rodaje de una adaptación de una obra de teatro de un grupo de sordos que dirigía Eduardo Camacho, y luego ya, pues, más adelante, ya con el grupo de Yaiza Borges, pues, rodamos un largometraje, y también para la televisión española en Canarias, rodamos una película de época, de la época de la conquista, película histórica, que estaba dentada en la gomera, pero que la rodamos toda en el Paraninfo de la Universidad, todo con decorados. Más adelante, pues, yo, la verdad es que he probado todos los formatos, desde el 8 milímetros y 16, cuando llegué aquí, pues, el super 8, luego ya nos pasamos al vídeo, empezamos con un matic baja banda, con un matic alta banda, con el Betacam, con la mini DV, y finalmente ya con el digital, que ha facilitado las cosas a tanta gente, ¿no? Bien, he rodado desde, de todo tipo de cosas, ¿no? Ficción, documentales, todo tipo de géneros, cosas, por ejemplo, una película de 4 minutos en Festivalito, que trataba de la historia de tres parejas, pero que la rodé sin mover la cámara en una habitación de un hotel. Y luego, un largometraje que se imponía, que transcurría, pues, en el Senegal, en Roma, en Washington, y que la rodamos a través de webcams, de comunicación a través de unos personajes que se comunicaban por webcam, y la hicimos sin movernos de casa, ¿no? Pues, claro, hemos hecho ese tipo de cine, pues, con medios muy escasos siempre, aprovechando al máximo los medios que teníamos, con un montón de amigos, con muy buenos profesionales, que han acabado siendo grandes amigos, y con Lali, que es mi pareja, que es la que ha producido casi todas mis películas, y que es la que me ha ido animando hasta ahora, ¿no? El cine no ha sido para mí una profesión, sino que ha sido prácticamente mi vida, ¿no? Se habla de una profesora de literatura, es una película inglesa, protagonizada por Nelma Thompson, en el que no se ha llegado al cine, no se ha llegado a estrenar, solamente ha sido a través del DVD, en el que habla de una mujer que lo único que le ha interesado en la vida siempre ha sido la poesía romántica inglesa, de ella ha dado clases toda la vida, es lo único que le ha interesado, su biblioteca, sus alumnos, no ha salido de ahí, y de repente le dictamina, le diagnostican un cáncer terminal, y empieza a mostrarnos lo que es la vida en un hospital, ¿no? Pero lo que es la vida, burocrática, administrativa, en un hospital, ¿no? Eso que te estás muriendo y van entrando constantemente enfermeras, enfermeros, médicos, preguntándote, ¿qué tal vas, hijo? Y tú te da ganas de coger el revólver debajo del colchón y le darte a tiro es como Ben Davis, ¿no? Yo me castigo mucho, yo no tomo ninguna medida, creo, en exceso para cuidarme, estoy perfectamente en salud, estoy a lo que se diría a tope. Visto lo visto, no puedo dejar de recomendarles que disfruten con salud de una buena película, y recuerden, la vida transcurre en imágenes y sonidos.